Hola entusiastas de las tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie Docker y aquí tenemos una máquina virtual con Docker instalado. Hemos visto, este sería el vídeo número 10 y entonces, bueno, les comentaba que hemos visto varias cosas interesantes sobre esta tecnología y cómo integrarla con un desarrollo, sobre todo un desarrollo web moderno. Entre estas cosas hemos visto integrar Docker con Python, MySQL, PHP, servidor web Apache y hemos explorado otras características de Docker. Pues en el día de hoy vamos a ver otro detallito de esta tecnología que lo hace y muy pero muy importante, para el despliegue sobre todo de servicios, microservicios. Esta tecnología está enfocada fundamentalmente a los microservicios. Recordarles que los vídeos que hacemos forman parte de la serie Docker. Dejamos el enlace en la descripción y el enlace al canal en la plataforma library o odyssey, mejor dicho, y el enlace a mi blog librebyte.net. Pues empecemos con la parte práctica. Pues hemos visto toda la serie de Docker aquí en Librebyte y te das cuenta que a la hora de reiniciar tu computadora haces un Docker PS y no ves ningún contenedor. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe a la política de reinicio de los contenedores y para profundizar en esta política tenemos aquí la documentación oficial de Docker. Voy a dejar el enlace en la descripción donde detalla muy claramente la política de reinicio. Por defecto tenemos la política NO, que nunca se va a iniciar el contenedor de forma automática. Esto quiere decir que todo tiene que ser manual. Tenemos una política o un guión failure o un fallo y luego les puede especificar un número entero que significa que cuando falla el contenedor va a tratar de reiniciarse, pero una cantidad de veces determinada. O sea, se reinicia una vez, falla, se reinicia, falla, se reinicia, falla y va hasta llegar a este número de intento. Tenemos la política ALWAYS, que siempre va a reiniciarse y tenemos la política UNLESS STOPPED. UNLESS STOPPED. Quiere decir que a menos que se haya detenido o a menos no. Quiere decir que se va a reiniciar siempre que no esté detenido o se haya detenido ese contenedor, ya sea manual o quizás por un fallo, por un error en el servicio de los contenedores o en el servicio que ejecuta el contenedor que puede entonces tumbar, vamos a decirlo así, tumbar el contenedor. ¿Cómo podemos especificar esta opción de la política de reinicio? Usando la opción guión guión restar conjuntamente con el comando RUN. Ojo, porque se puede confundir la opción menos D, que la hemos visto aquí en otros videos, con la política de reinicio. La opción menos D lo que significa es que el servicio, el contenedor, se ejecuta en segundo plano, como tal. No se ejecuta en primer plano, se ejecuta en segundo plano, de forma DEC, desajunta, ¿eh? Mientras que la política de reinicio es lo que ya le comentaba. También puede usarlo con el comando CREATE. Vamos a ver aquí, vamos a poner DOCKER CREATE GELT CREATE RESTAR, para ver la documentación, y aquí tiene la opción de RESTAR, ¿eh? De reinicio. ¿Cuándo? Cuando el contenedor sale, la política que se va a aplicar cuando el contenedor ya no se está ejecutando. Por defecto, es no. Ahora, para un contenedor que ya se está ejecutando, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues acá también lo dice muy clarito, con el comando UPDATE, o el subcomando UPDATE. Por lo tanto, docker UPDATE, luego la opción RESTAR, y luego la política que quieres aplicarle a ese contenedor. De esa forma, el contenedor se inicia como un servicio, ¿eh? Se inicia como un servicio. Luego, lo vamos a ver ahora en la práctica. Luego viene, pues, otros detalles aquí de cómo usar algunos métodos diferentes para reiniciar o mantener un servicio que se ejecuta en un contenedor. O sea, para que un proceso determinado que se ejecuta dentro de un contenedor se inicie como un servicio. Incluso, se puede hasta ejecutar un process manager dentro del contenedor. Mi sugerencia es que no use ninguna de estas dos opciones. No use ni SystemD, ni use Supervisor para aplicar una política de reinicio. Simplemente use la política que les da docker y les va a ser suficiente. Docker, como les comentaba, está diseñado para microservicios. Por lo tanto, lo mejor es aplicar. Y siempre, lo mejor siempre es aplicar la política always. ¿Por qué? Porque de esta manera el contenedor se está reiniciando. Da un error, trata de iniciarse. Da un error, trata de iniciarse. Da un error, trata de iniciarse. Y así va a mantenerse durante un buen tiempo. O siempre, mejor dicho. Digo un buen tiempo porque en un momento determinado va a tener que revisar su contenedor. Va a tener que ver los logs, que ya lo aprendimos acá. Yo creo que sí lo aprendimos. Aprendimos a ver los logs. Sí. Aprendimos a ver los logs del contenedor. Va a ver cuál es el error. Y entonces lo va a solucionar. Y bueno, en fin. Va a resolver ese problema. Y el contenedor entonces lo puede reiniciar exitosamente. Se va a reiniciar exitosamente. Por lo general, yo recomiendo usar la política always. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy de manera práctica. Vamos a ver cómo le podemos aplicar la política a este contenedor. Es el contenedor de MySQL. Como pueden ver, está detenido. Porque cuando yo reinicié aquí mi máquina virtual que tiene Docker instalado, pues no se inició con el sistema operativo. Pues dentro de las pocas cosas que se pueden pasar al comando de Iker para aplicar a contenedores que ya están creados, es la política de reinicio, como pueden ver. Hay otras opciones aquí que le puede especificar. Es para limitar los recursos que consume ese contenedor. Un detalle adicional. Lo mejor es que también tenga un sistema de monitorización de contenedores. Y así pueda ver el error que está dando o le notifique. Y de cierta manera, pues hacer la corrección de manera preventiva o no preventiva. Más bien es correctiva porque ocurre el error, pero lo más pronto posible. Entonces vamos a aplicarle la política con el Docker Day, la opción Restart. Y aquí le ponemos Always. ¿Verdad? Claro, me faltó el nombre del contenedor. Always. Y ahora vamos a ver que no hay ningún contenedor ejecutándose y vamos a reiniciar mi máquina virtual. Como pueden ver, ya la máquina virtual está reiniciando solo. Necesitamos esperar unos segundos. Vamos allá. Vamos a hacerle un pin. Aunque ya debe estar. Ahora sí. Y vamos a inspeccionar otra vez los contenedores que se están ejecutándose. Como podemos ver, aquí está el contenedor de MySQL ejecutándose correctamente. Y de esta manera se inicia como un servicio. Como si fuera un servicio, por ejemplo, de SystemDev o los servicios que ya conocemos. Bueno, espero que esto les sea útil y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!